¡Suscríbete al canal! 36 euritos tirados a la basura porque ponía que era para KTM, Usbarna y demás. Y yo se lo he comprado para la beta. Y ahora me he gastado 2 euritos con 20. Y mirad. Le he quitado ahí un poquito con cinta, le he limado por si acaso. Pincha. Y mirad qué cosa más cuca. 36 euritos que he tirado a la basura. A ver si puedo con una mano. Y esto que de aquí, divino. Hombre. Me hubiera gustado haberle puesto el otro, que quedaba más cuco. Con los rojos. Pero se me hubiera dado cuenta antes, con esto también me hubiera valido. Ya haré la prueba de si funciona o no. Yo ya lo he probado en casa, cociendo agua, aceite y demás. Y va perfecto. Así que nada. 36 euritos que he tirado porque la que lié con el otro fue como chica. No me valían los anclajes de aquí. Esto de aquí no me valía. Luego la goma de aquí dentro, que es donde estaba el termostato para abrir cuando coge temperatura. Tampoco me valía. Así que nada. En vez de descambiarle, le he cogido con la dremel y me la he cargado. Bueno, pues la puedo. Acaba de arrancar ahora mismo. Y ya veréis como así funciona. Voy a dar una vueltita. Pongo el casco y... A ver. Como podéis observar, en cuestión de... dos minutos, se ha cogido... así 10 grados. ¿Por favor? No. 10 grados, sí. Estoy contento, ¿eh? Ahora puse el casco y lo que te brada. Y después de estar 15 minutitos... Voy a parar. Después de estar 15 minutitos con ella en marcha, todavía no ha llegado a los 60. Está en 50 grados. Está en 50 grados. Y hace muchísimo, muchísimo calor. Estaremos a unos 30 y... Lo digo ahora mismo. 30 grados. Me gusta el invento. Me gusta. Como podéis observar... Esto va... Esto va... Esto va... De la leche. Y me voy a ver... El eclipse lunar... Y a cenar. Un saludo a todos. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos.